Hola, mi nombre es Mariana Pacheri, soy la arquitecta del espacio número 40 y bueno también la idea de esto del living argentino, nuestra experiencia por acá, somos dos bolivianas y una argentina dentro del equipo, entonces nuestra experiencia acá fue que vimos que el argentino, que por más chiquito que tenga el espacio, el departamento siempre tiene una plantita o tiene un balconcito, entonces veíamos que necesitaba ese contacto con la naturaleza, es por eso que nosotros teníamos un rincón de un metro y medio y quisimos realmente explayarnos con el tema de las plantas, trabajamos con una técnica japonesa que se llama Kokedamas y si es nuestro rinconcito de meditación dentro del espacio. La idea es poderse sentar y disfrutar un momento, como es un espacio chico, tenemos un sapu de meditación y tenemos dos espejos enfrentados, entonces tenemos un infinito, la idea es que la persona que visita pueda sentarse y disfrutar de ese espacio, disfrutar de la energía que dan las plantas.